¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días, una semana nueva, trayendo novedades, sorpresas. Vamos a ver qué pasa con los amigos de Aries hasta Pisces con el horóscopo del amor. ¿Siempre por dónde? Por el Face del diario Ojo, como siempre. Así que espero poderles traer algún consejito. Por ejemplo, comenzar la semana lavando sus sábanas. De repente tienes lavadora. Fácil, ¿no? Metes las sábanas, agarras, abres el cajoncito donde se echa el detergente, echas un chorro de vinagre, esa cantidad, y también un dedito, solo un dedito de lejía. Cierras y encárgate de las sábanas, que se encargue la lavadora. Y van a salir ya enjuagaditas, las tiendes, y cuando ya en la noche ya tiendas tu cama, porque debes tener el colchón destapado todo el día lunes, te va a ayudar bastante. Pero ojo, si no tienes lavadora, siempre utiliza guantes. En este ritual es urgente utilizar guantes, porque si no, te puedes cargar, y también de paso, la mezcla es muy fuerte para la piel de uno. Así que ya lo sabes. Si vas a hacer la operación, no tienes lavadora, utilizar guantes. Vamos rápidamente con los amigos de Aries. Aries sale en este momento, que esta semana tiene que ir muy lento para que pueda irte bien, y que pueda mejorar tu camino y tu destino. La carta de despacio para los japoneses habla de sabiduría, y sobre todo, el que avanza lento, avanza seguro. Cuando sale la carta de soltar, te puedo decir que en el plano salud, dinero y amor, se vienen muy buenas cosas para ti, y que pueden traer al menos alegrías en el plano, sobre todo, tanto de salud como económico. Vamos con Tauro. Tauro, en este momento sale la carta de la receptividad, embarazo, noticias de embarazo, un proyecto que da luz, o también como que tú vas a florecer bastante. Por eso es que esta carta está marcada como la receptividad, pero si tú ves, es una flor que viene a representarte a ti, Tauro, en tu mes, y sobre todo, trayéndote alegrías. Pasada mitad de semana, ten cuidado con la carta del estrés, que está marcando que de ahí se vienen como que 7 días donde hay mucha presión, y vas a tener un enemigo fregándote, fregándote, y queriéndote hacer que caigas de ese globo inflado donde algunos te han puesto y quieren fregarte. Tranquilo, es en la parte de estudio y trabajo donde te quieren fregar, trabar o incomodar. Vamos con Géminis. Géminis, en este momento, desde que saco la carta de la sanación, para un tarot, como este que es el tarot de 8C, ya no tengo que sacar más cartas porque representa la mano sanadora de Cristo, donde salud, dinero y amor están limpios totales para los amigos de Géminis. Vas a pasar por una semana bendita y sobre todo llena de amor, sentimientos y de tu pareja o de tu familia. Vamos con Cáncer. Cáncer, en este momento, el ángel guía. Cuando aparece es porque del cielo te dice, déjate guiar por Dios porque tú cometes muchos errores, siempre te alocas y con gente que no vale la pena. Esta carta siempre aparece cuando hay un milagro en el camino y la gente de tu pasado está encima tuyo. Estos recuerdos, estos traumas, estos problemas, los está limpiando o los está empujando para que no sean ya un dolor para ti en tu espalda. Sobre todo en el plano familiar y sentimental donde veo Cáncer pasando por algunos apuros. Vamos con los amigos de Leo. Vamos con los amigos de Leo. Vamos a ver qué pasa con Leo. Sale la carta del mundo. Hay cuenta claramente como que vas a hacer un viaje fuera del país. Un viaje fuera del país. Cuando escuchas. Quiere decir como que alguien escarba en tu pasado. Alguien quiere saber algo de ti. Alguien de alguna forma nativo de Leo está queriéndote incomodar con alguna situación que tenga que ver mucho por el lado familiar. Cuidado porque mira, tienes viaje fuera del país, tienes una limitación, un trabajo, una mejora o de repente a poder ya brindar o realizar un negocio. Esto es viaje y esto es viaje. Escapas de algo malo. Mira, estás a punto de caer al precipicio, pero no. Dos cercanos mayores de mucha suerte para los amigos de Leo. Creo yo que esta semana tanto profesional, viajes, economía, negocios, va a brillar bastante. Vamos con los amigos de Virgo. Muy buena carta. Esta semana sí es de transformación, tanto física como espiritual. Es como que te estás aprendiendo a querer bastante porque a veces tu autoestima baja hasta el suelo. Aquí cuando sale la carta lo simple y lo ordinario, está diciendo que es una semana común y corriente, sin pena de gloria. Pero también está diciendo que vas a cosechar lo que has sembrado. Aquí estás con un pavo real y una espada en la mano. Para los militares, indica honor, triunfo y sobre todo mérito. Para los profesionales, un ascenso o un reconocimiento. Una semana muy importante en el amor que sale para los amigos de Virgo. El trébol de cuatro hojas. Las más buenas noticias no te puedo dar. Vamos con Libra. Libra, vamos a ver. Libra, Libra, ¿qué sale para ti en este momento? Libra, Libra sale. Uy, ¿qué pasó con esta carita mía? De pollo, moquillento, apunto a estirar la pata. Triste, desconsolado, florecimiento de tristeza y de soledad, como que nunca ando el camino para llegar a casa, al sentimiento o guiar tu vida. ¿Qué está pasando, Libra? La carta de fluir para los que nacieron entre el segundo y tercer decanato de Libra ya está marcando que ellos sí tienen un panorama de poder basarse a lo que realmente desean. Quita todo lo que les molesta a Libra. Pero cuidado, esto es una decepción, no sé si familiar o sentimental, provocado por tu propia ceguera. Mientras que los del último decanato de Libra, siendo de Libra, ambos, pero acá sí quita todas esas penas y mejora bastante. Así que tiene una tendencia a quitar depresiones y problemas. Vamos con Scorpio. Aquí, esta carta siempre marca mucho a una persona cuando tiene una fuerza, una fe inquebrantable y como que nada va a poder aplastar esa fe. Es como que esa lucha, mira ese fuego interno, mira tus enemigos, mira las cadenas, pobre Scorpio. Has estado con muchos problemas, has estado batallando con muchos pesares, has tenido muchas angustias y has llorado por dentro. Pero esta semana no va a ser así. Gente, cuando suena esta carta es que hay gente malera, metida, sucumbida en brujerías. Ten cuidado, que quieren quitarte la seguridad, quitarte la energía, quitarte la salud, pero es gente de tu entorno. Y miedo, miedo a que te estanques y mira, tu miedo no te deja avanzar y tienes que romper con ese miedo. Vamos Scorpio, es la única forma de salir, tu fe. Bien, oración, el Salmo 91, Salmo 23, apréndetelos de memoria y una oración a San Benito Abad con tu medalla de San Benito. La medalla de San Benito tiene una oración muy buena, si te la aprendes en latín va a ser más poderosa. Vamos con Sagitario, vamos a ver Sagitario. Vamos a ver Sagitario, 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 Sagitario. Uy, que paso con Sagitario, otro más, otro pollito a punto de caer al vacío. Aquí sale la carta de la esquizofrenia. Esto quiere decir problemas psicológicos, mentales o también carga negativa que estáis viendo. Ay no, acá me pasó esto, acá el otro. Y es como que quieren quitarte esa seguridad que tiene Sagitario. elemento fuego regido por Saturno, una persona muy ambiciosa, pero desgraciadamente a veces cruzas la línea blanca y te metes a buscar cosas en terceros como la grujería y mira cómo estás cayendo. Cuidado con la carta negativa. Tienes a una persona dentro de tu círculo, no sé, me pareciera más familiar, pero es persona mayor que tiene muchas cosas que ver con el lado oscuro y te está tumbando y comiéndose tu salud. Desgraciadamente cuando Sagitario que tiene un defecto muy grande, sufre de mamitis aguda o de familitis aguda. Pueden estar chancándola en el piso y sigue metida en ese entorno. Y lo malo que te estás malogrando igual que ellos. ¿Qué buscan en ti? Quitarte toda la suerte y tu economía y tu mejora. Acá tienes una pareja también en el plano sentimental, que si ves por el plano sentimental alguien que te está destruyendo y no vale la pena. Pero bueno, Sagitario, depende de ti quitar a esa persona. Vamos con Capricornio. Capricornio tiene el control de todo, tanto salud, dinero y amor. Tu salud se va a recuperar, tu economía se estabiliza y el amor por fin. Y muchos Capricornios llegan al altar. Esto, la carta de la existencia quiere decir para algunos, están esperando de repente que alguien se comunique de fuera o estás preocupada por alguien de fuera. Está bien esa persona, no te preocupes. Acá la carta más allá de la ilusión, Capricornio, siempre habla que tienes un corazón muy bello y que vas a lograr superar todos tus problemas. Vamos con Acuario, darse cuenta, Acuario, Acuario, darse cuenta. ¿Qué quiere decir? Que abre los ojos, quítate la venda de los ojos y ve dónde está el problema que de repente está dentro de tu propio ser, en tu cabeza, que a veces no piensa bien. Puedes perder una oportunidad, un trabajo, una empresa, un negocio, o te gusta la vida libre, relajada y ya tienes tus años, tanto chiquito, mediano y grande, ya tienen que madurar. Aquí, mira, acá alguien te quiere cegar y aquí alguien te quiere fregar. Esto, esto bueno que viene en camino para ti. Esto es algo muy bueno porque ahí está el cambio y la celebración. Yo creo que Acuario, tanto chiquito, mediano y grande que me están viendo en este momento, van a poder lograr agradecerle a Dios, bailar con Dios y sobre todo tienes un triunfo, una alegría muy grande. Y por último, Pisces, sale la carta del juego, el éxito, qué hermosas cartas. Y la carta de la plenitud, mira cómo está Pisces encima del tigre bengala. Para los japoneses, en este juego de tarot, marca mucho la presencia, la estabilidad emocional, la seguridad, la autoestima y el aprecio de mucha gente y levantando a Pisces en honores y méritos. Acá mira cómo derramas tu energía muy bien bendecida. Un juego, esta semana va a ser como un juego divertido, donde la gente que amas te va a agradecer mucho, te van a ayudar y sobre todo, en el lado amoroso veo la unión y la tranquilidad. La alegría, de repente por ahí hay un embarazo. Bien, ojalá les haya gustado. Citas privadas con Amatista al 996288415. Que tengan una excelente semana.